Ernesto ha dado lo que hoy en día está cumpliendo con su responsabilidad, tiene contrato hasta el 30 de junio y siempre lo ha hecho, sin saber si el año que viene va a estar aquí o no. Lo que no tiene es exigencias, este tiene que estar, nunca las ha tenido, pero qué jugadores entiende que son buenos, los ha dicho anteriormente y es normal que los diga, porque yo le pregunto y José Mari le pregunta y habla con José Mari continuamente y esas cosas son normales. Ahora, organizar una pretemporada en Austria, pues no la está organizando y creo que no la debe de organizar, tiene que estar centrado en preparar el partido el domingo y en hablar en aquel jugador o el otro jugador le da buena impresión o aquel está viendo progresar o a verlo al vivo atlético y dar su opinión, eso sí, pero eso entra dentro de su trabajo. Antes he dicho que cada vez en el fútbol es más normal este tipo de situaciones, seguro que nos encontramos a varios entrenadores y varios clubes que se encuentran en esta situación para nosotros no es nuevo y no es una cuestión, yo puse como una orientación una fecha, pero luego tú vas viendo y vas hablando de que esa fecha tiene que ir un poco más atrás, un poco más adelante, vas hablando de cosas actuales y futuras y no es una conversación concreta, se abre un espacio de conversación que puede durar un tiempo y luego viene la decisión, pero no creo que sea diferente, diferente si es porque yo di una fecha orientativa, que el año pasado más o menos renovamos por ahí, pero hace dos años por estas fechas no había renovado Ernesto, creo que fuimos el 30 de mayo a la final de Copa, pues se renovaría una semana antes. Entonces cada año tiene sus circunstancias y sus cuestiones concretas y con total normalidad lo hemos ido poniendo más atrás, pero más atrás que el año pasado, no más atrás que hace dos años. Y bueno, lo que sí digo es que Ernesto es entrenador de la Clítica hoy y que para nosotros es el mejor hoy, para nosotros nuestros entrenadores son los mejores y mañana pues veremos. Yo antes he dicho que, siempre he dicho que ha resaltado, evidentemente solo puede estar uno, ha resaltado la importancia para mí que tiene Cuco y a mí me parece que si repasáramos un poco los entrenadores con sus diferencias, Marcelo, Ernesto, Cuco, que pueden estar en ese ámbito de primer o segundo equipo, para nosotros creo que lo que quiere decir es que hay un criterio detrás, que hay un perfil definido, que tiene un estilo parecido y que puedan ser tres caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, Cuco está haciendo una gran labor, tiene dos años más de contrato todavía y para nosotros es un vital muy importante.